...cheques de 70 euros para gastar en todos los comercios y servicios asociados. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro, elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo, Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa. Buenas a todos y todas, y empezamos nuestro matching cerca de ti con la campaña de comercios de Buñol, elige Buñol, donde cada día sorteamos los cheques regalo por valor de 70 euros. Hoy tendremos con nosotros como mano inocente a Pilar Criado, así que, Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Continuamos aquí con más sorteos y, bueno, pues dando felicidad, ¿no? 70 euritos, que no es nada. Claro que sí. Comenzamos con el primer comercio. Medio siglo de experiencia en ferretería El Candao. Estamos comprometidos para dar soluciones a las demandas de la industria y el público en general desde 1958. Desde entonces no hemos cesado nuestra formación y aprendizaje. El Candao cuenta con una variada cartera de clientes, fábricas, papel y cemento, talleres mecánicos, montadores, industria alimentaria y público en general. Una ferretería a su entera disposición. Disponemos de una infraestructura que nos permite satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Nuestro equipo de profesionales está a su disposición para ayudarle a encontrar las herramientas, productos de ferretería, jardinería y menaje que necesite, dando así un servicio rápido y fiable. Este servicio además cuenta con un reparto diario gratuito. En nuestra sección de ferretería encontrará los productos más novedosos y primeras marcas. El teléfono 962501059. La web suferreteriaonline.com y el correo electrónico ferreteria.elcandao.com. Y ahora, Pilar, vamos a ver quién es el afortunado de hoy, el primero. Venga, pues vamos a ver. Como decimos siempre, a través de la webcam pueden vernos. Venga, pues ha salido María Teresa Perelloa. Ha comprado en droguería Perfumería La Plaza. Enhorabuena, oye. Gracias. Vamos con el segundo comercio. La Dorada cumple este año su aniversario muy especial, 25 años, los cuales hemos intentado siempre y lo seguiremos intentando ofrecer productos de calidad y un servicio familiar y cercano. Han sido años en que han habido etapas muy dispares, momentos dulces para el pequeño comercio y momentos difíciles, como el que nos está tocando pasar ahora a todos y todas. Pero si algo hemos sacado y señal de nuestro negocio es mirar por un futuro con optimismo y seguir intentando ofrecer la mejor fruta, charcutería, bodega de vinos y cervezas y congelados de calidad. He intentado ampliar el servicio año a año, como la preparación de cestas personalizadas de fruta, vino, cerezas, quesos, etc. Y las bandejas de jamón ibéricos, quesos, patés, mermeladas para maridar. Para ello, Laguna, propietario de la tienda, Loli de Pendienta y Carmen de Pendienta, os atenderemos con mucho gusto otros 25 años más. Gracias a todos, nos decían. Y vamos, Pilar, ahora a ver quién le toca al siguiente. Venga, pues vamos a ello. Ha comprado en modas, Cristina, y es Silvia Zanón Jimeno. Muy bien, pues Silvia, enhorabuena. Y mañana, mañana no, porque mañana es sábado, pero el lunes continuaremos con esta campaña tan maravillosa. Claro que sí, el próximo lunes estaremos Blanca y yo también. Un saludo. Claro que sí. Hasta luego. Por tu gente, por tu pueblo y tu comercio cercano y seguro. Elige Buñol. Patrocinado por el Área de Desarrollo Industrial y Empleo, la Asociación de Empresarios y Autónomos, colaborando con Unión Gremial, la Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia y Buinsa.